¿Qué tal amigos? Últimamente ha habido mucho interés en el pastoral ultra alta densidad, que cómo se hace, que no sé qué, que no sé cuánto, y es súper, súper sencillo. Estoy seguro que la gran mayoría de ganaderos lo han hecho en algún momento en su vida, y básicamente es esto. Observen acá atrás. ¿Quién no ha comido las áreas en la carretera? Ahora, es hacer exactamente esto, aquí atrás, detrás de la cámara hay un muchacho, y aquí atrás, por aquí, está el otro pastor, cuidando que el ganado no se salga, y viene caminando. ¿Sí? Esto es básicamente, esto es lo que hay que hacer. Aquí por razones obvias que se cuida el ganado y se mantiene junto, pero esto mismo es lo que hay que hacer adentro del rancho. Básicamente, estoy seguro que todos, una muy buena mayoría, lo ha hecho. Replíquenlo, pero adentro del rancho.